Hola, soy Padre Bayron y este es un Homilía Corta. En el Evangelio este fin de semana, escuchamos que los enemigos de Jesús quieren ponerle una trampa. Así también, en la vida tenemos un enemigo que siempre nos va a querer poner una trampa para hacernos perder la fe, para hacernos perder la esperanza y para hacernos caer en pecado. Sin embargo, así como los enemigos de Jesús no pudieron hacerle caer en la trampa, ese es el regalo que Jesús le quiere dar a usted el día de hoy. Si nos agarramos a Jesús, si nos agarramos a sus enseñanzas, si dejamos que nuestra vida sea un reflejo del amor de Dios y de la fuerza de Dios en nuestras acciones y palabras, así ningún enemigo será capaz de hacernos caer en sus trampas.